bueno vamos a revisar ahora lo que es el asistente médico en la parte administrativa, cómo puede apoyar en la clínica a la parte administrativa que sería lo menor porcentaje la mayoría de veces van a estar ustedes en la parte clínica pero siempre es bueno saber qué puede pasar en la parte administrativa bueno una de las cosas va a ser darle la bienvenida al paciente cuando llega a la clínica entonces puede ser responsabilidad de la persona que esté al frente si ustedes están en ese momento cubriendo a alguien que alguien llegue a un paciente darle la bienvenida, saludarlo otra cosa puede ser contestar el teléfono dirigir a los pacientes a donde ir ubicarlos en la sala de espera y ante todo recuérdense siempre mantener la privacidad cuando hablamos con los pacientes en áreas comunes lo que dijimos de la JIPA, lo más discreto posible entonces si necesito hacer una conversación privada con alguien entonces lo puedo llevar a un área de la clínica más privada y ahí se discuten cosas relacionadas a su cuidado médico los visitantes también que llegan con el paciente que pueden ser sus familiares o amigos que les han brindado ese día transporte también deben de saber dónde se van a ubicar en la parte de espera mientras el paciente pasa a la consulta y de esta manera mantenemos la privacidad de los pacientes al máximo no da información innecesaria lo que hablamos la otra vez siempre también recuerden que debemos de presentarnos con el paciente con nuestro nombre importante presentarnos y dirigirnos a ellos por su primer nombre para no dar información innecesaria rara vez se va a ocupar el nombre completo cuando saludamos a alguien solamente buenos días el nombre David Carlos María y ya así también cuando se llame al paciente cuando ustedes estén de asistentes médicos y llaman a un paciente para que ya él ingrese al área de consultorios lo llaman sin gritar sino que solo por su nombre su primer nombre ¿verdad? Juan José y el paciente ya va a reaccionar a sus nombres excepto que hubiesen dos personas con el mismo nombre en ese mismo día en el horario entonces ya ustedes pueden utilizar un segundo nombre o ya llamarlo por su apellido ¿verdad? que sería la excepción más que la regla ya una vez se lleva al paciente al cuarto de examen ya recuerden que es ahí donde comienza ya la entrevista cuando ustedes llevan al paciente al cuarto de examen al consultorio entonces es el momento que ya empieza el análisis recuerden siempre preguntarle su nombre completo fecha de nacimiento y ya ahí comienza la cita digamos lo que se conoce como la entrevista del paciente es aquí donde el asistente médico va a aprovechar lo más posible para obtener información de la historia médica del paciente y la información por la razón por la que el paciente llega a esa visita este es el primer momento y el más importante en la recolección de datos que va a llevarse a cabo durante esa visita siempre aseguremos la privacidad tratemos de prevenir o evitar interrupciones lo más posible conversemos con el paciente y hagámoslo sentir que la conversación es privada y como lo hacemos bueno cerrando la puerta no la dejemos medio cerrada sino que cerrada por completo el paciente debe sentir eso sentirse confiado que está siendo escuchado solo por una persona y que nadie puede escuchar su conversación o interrumpir su conversación las interrupciones son bien delicadas porque pueden destruir en segundos lo que ustedes probablemente llevan minutos en construir esa confianza inicial bueno entonces hay que ser lo más discreto posible y mantener la conversación lo más privada posible y ahí entonces ustedes empiezan a hacer lo que les dije de los signos vitales hacer el intake revisar los medicamentos si hay alergias nuevas si el paciente tiene una cirugía nueva si hay algún dato importante que tengan que ustedes poner en esa visita si el paciente ha tenido medicamentos que se discontinuaron y se lo cambiaron a otra potencia o a otro a otro nombre todo eso se hace en ese instante siempre tratemos de reconciliar los medicamentos en cada visita para que no ande el paciente con una lista como de 20 y de eso tal vez a los 3 está tomando tratemos de reconciliarlos y discontinuarlos y ponerlos en archivo a los demás y dejar solamente los activos de ese momento otra de las tareas va a ser contestar el teléfono ya les dije entonces llamadas tienen que contestarse en forma y manera profesional recuerden que el teléfono muchas veces va a ser la primera interacción del paciente con la clínica tal vez nunca ha llegado pero está haciendo una llamada para hacer una cita entonces identifiquémonos por nombre nosotros y de la clínica el nombre de la clínica hay que contestar lo más pronto posible ya que no contestar rápido crea una impresión negativa en la persona y ya sería como decir que empezamos la marcha con el pie izquierdo entonces es importante contestar lo más pronto posible creo que en una ocasión les mencioné yo por lo menos al tercer sonido al tercer repica entonces eso es importante muchas veces también citas se hacen vía teléfono entonces la el asistente médico puede ser que tenga a su alcance en ese momento el teléfono la computadora lista para hacer la cita una libreta de notas un lapicero y estamos listos para arrancar entonces de esa manera vamos a hacer citas confirmar citas gente que confirma citas confirmando que mañana llego o puede ser que llame para cancelar una cita o recalendarizar en otra fecha que no puede llegar mañana pero me la pueden dejar la próxima semana o dentro de un mes entonces estoy alerta al personal que puede haber un espacio disponible para un paciente que estaba en lista de espera y ya yo lo llamo y ya resuelvo ese movimiento de pacientes de forma efectiva o hacer una cita por primera vez vamos a ver algunos tipos de de citas que son importantes que ustedes conozcan que son los que mencionan el ANCA en la en el blueprint en lo que ellos quieren que ustedes sepan entonces recuerden que como les dije que si están al teléfono ustedes la computadora el sistema de computadoras o los récords médicos electrónicos poseen la capacidad y facilidad de permitir al asistente médico o a la secretaria encontrar rápido el nombre de los pacientes ya sea poniendo yo la fecha de nacimiento o su apellido completo y ya me sale la información del paciente siempre hay un índice que es bien fácil digitar ahí el nombre del paciente y eso le permite al asistente médico acceder a varias áreas de información que son importantes para hacer una cita entonces hay algunos tabuladores que se se mueve de un lugar a otro con información acerca del paciente de su historial médico entonces eso nos permite movernos de pantalla en pantalla y combinar datos de una parte a otra o revisar listas de algunas opciones que nos interesa para hacer la cita ahora el primer tipo de cita que conocemos se llama de hora específica que aquí se lo pongo time specified también se le conoce como stream sería como un arroyo que el agua en el arroyo se mueve constante sin obstrucción entonces el objetivo de este tipo de cita que tiene una hora específica es minimizar el tiempo de espera del paciente y al mismo tiempo mantener el flujo de pacientes de forma fluida a través de la mañana o de la tarde entonces el tiempo que se le permite al paciente es específico al tipo de cita que va a llegar o la razón que va a llegar si un paciente ya por primera vez yo le doy un tiempo específico de 30 a 45 minutos si un físico anual completo también de 30 a 45 minutos si es una consulta de seguimiento para un paciente ya conocido establecido probablemente solamente sea de 10 a 20 minutos entonces darle 10 a 20 minutos a un paciente nuevo casi imposible alguien que es nuevo para la clínica lo van a atender en 20 a 10 minutos igualmente si le ponen 40 minutos 45 alguien ya establecido estaría como malgastando un tiempo valioso que podría poner yo a otro paciente entonces cuando utilicemos el tiempo específico el asistente médico necesita asegurarse que se da el tiempo necesario para acomodar el tipo de consulta por la que va a llegar el paciente a este tipo de consulta además de tiempo específico muchos lo conocen también como single booking como agenda individual porque le doy una cita con fija hora le digo véngase lunes a las 9 en punto de la mañana no le doy opción 9 en punto lunes hora fija ahora hay otro que se llama una agenda de ola wave este tipo de agenda asume que los pacientes van a necesitar adaptarse a la agenda que yo le estoy dando porque yo no le doy hora fija sino que le doy un espacio de hora yo le digo entre 9 a 9 y media puede venir ¿por qué hago eso? porque probablemente la cita tenga la capacidad la clínica perdón tenga la capacidad de ver más de un paciente en un periodo de 30 minutos entonces ahí puede ser que yo ponga 3 a 4 pacientes en un horario media hora entonces algunas veces los pacientes podrían incomodarse que cuando lleguen vean que hay otros sentados antes que ellos y la explicación sencilla que usted le podría decir es que va a pasar pronto porque la clínica tiene la capacidad de ver ese número de pacientes en esa media hora porque probablemente hay un médico hay dos non-practitioners un physician assistant entonces todo el mundo va a pasar el asistente médico tiene que asegurarse que los pacientes lleguen en el horario de 30 minutos y van a ir pasando en el orden que arriban si alguien llega a las 9 y 1 minuto él va primero alguien llegó a las 9 y 15 9 y 22 9 y 25 y así van pasando todo entonces siempre va a haber un paciente siendo visto adentro del consultorio y siempre la línea que espera va a ser corta este que se llama libro abierto este otro tipo de cita o oficina abierta algunas veces algunas oficinas tienen este tipo de formato donde también aceptan lo que se llama WAC-IN ustedes probablemente lo han oído que no necesita cita a alguien para pasar en ese día ni a esa hora siempre hay un WAC-IN o un espacio accesible para alguien que llegue sin cita entonces básicamente esos WAC-IN se designan para condiciones agudas alguien que llega que ese día amaneció con un dolor de cabeza increíble y no puede esperar para mañana se puede ir a una a un urgent care un cuidado urgente o una clínica que acepta WAC-IN también entonces en estas situaciones los pacientes son vistos también en el orden que ellos arriban el libro abierto es una buena opción cuando las clínicas no tienen mucho flujo de pacientes porque prácticamente la práctica es nueva no es muy ocupada y puede darse esa libertad de poner libro abierto cuando ya el flujo de pacientes es más predecible entonces puede cambiar de libro abierto a otra opción como puede ser horario fijo el último tipo es lo que se conoce como por categoría cita de categoría o clúster el clúster sería como cita de grupos este método de cita es muy importante porque agrupa en un día o una porción de un día las condiciones que son similares por ejemplo un día lunes por la tarde por ejemplo pueden ser solo pacientes de examen físico los días miércoles en la mañana que llega el ginecólogo y va a haber solo pacientes prenatales o controles ginecológicos otro día puede ser que el viernes por la mañana llega el cirujano y puede ser ahí pequeña cirugía proseguimiento otro día llega para hacerse ultrasonido entonces básicamente los pacientes se agrupan en porciones de días por la condición que ellos padecen o se categorizan por la condición que ellos experimentan entonces ahí tienen ya los tres o cuatro grupos categoría libro abierto que les dije el de hola y el otro se llama tiempo específico ahí tienen cuatro grupos que tienen que ustedes reconocer si yo les doy un ejemplo y decirme oh ese es el de categoría o ese puede ser el de libro abierto o ese es el de hola o el horario fijo entonces saberlo reconocer ahora siempre hablando de la clínica vamos a ver que en algunos casos que ustedes tengan una clínica algunos reportes de laboratorio llegan del exterior no se hacen localmente qué hacer en estos casos hablando del récord médico electrónico cuando recibamos un resultado en papel este papel obviamente va a necesitar ser escaneado al expediente electrónico de forma manual entonces obviamente les van a enseñar a ustedes cómo escanear un documento y ya en el formato pdf o de imagen ponérselo al récord electrónico de ese paciente muchas veces los laboratorios están fuera de la clínica y son proveedores ya conocidos que ya son familiares para no familiares de familia sino que familiarizado o acostumbrado a enviar resultados de esa manera entonces se deben de incluir en el récord del paciente lo más pronto posible y aquí también un ojo ojo recuerden que como asistentes médicos ustedes también deben de comunicar cualquier resultado normal que llegue si alguien llegó con una biopsia que reporta algún tipo de cáncer o una patología de interés de conocimiento rápido y el paciente tiene una cita en un mes no lo dejo yo para que llegue al mes sino que le reporto eso al médico y le digo que llegó ese resultado del paciente que probablemente de hace tres días para darle una consulta efectiva igualmente si alguien tiene un cultivo de una lesión una úlcera un fluido de una herida que ya reporta algún tipo de bacteria y necesita antibióticos también lo reporto y no esperar que llegue hasta dentro de dos semanas cuando ya la infección probablemente se agravó entonces siempre hay que ir sobre eso ahora cómo actualizar récord de inmunización en los pacientes también esto se llama lo que se llama el manejo médico de récord por parte del asistente médico entonces acá recuerden que siempre hay que estar actualizando las inmunizaciones si el paciente así lo explica que la documentación se tiene que actualizar siempre donde hay que documentar vacunas ya sea en forma electrónica o papel siempre hay algunos elementos que tienen que estar incluidos en el reporte uno es por ejemplo si el paciente tiene alergias la dosis que se dio el nombre del medicamento por ejemplo las inmunizaciones también piden las rutas si fue intramuscular si fue en el deltoides 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 izquierdo deltoides de derecho si fue en el brazo tiene que también incluirse el número de lote de la vacuna la fecha de expiración el fabricante si fue Pfizer si fue Moderna Johnson & Johnson todo eso hay que ponerlo eso lo requieren en vacunas y en sustancias controladas también se se tiene que poner si el paciente toleró el medicamento bien y cualquier información adicional se tiene que agregar al dato entonces y ya luego ya se pone la firma electrónica de ustedes si la nota fue escrita a mano se pone la firma a mano bueno si fue un expediente electrónico la firma electrónica entonces muchas firmas electrónicas son automáticas para documentación que se inicia de esa misma manera electrónica solamente estar uno pendiente que se cerró el dato con una firma electrónica para que quede como grabado en el expediente del paciente ahora bien esto es muy importante también cuando un paciente digamos que usted es en la clínica A y el paciente va a la clínica B y de la clínica B necesitan y ustedes le envíen alguna información que ellos requieren para continuar con el tratamiento del paciente se puede hacer si pero el asistente médico tiene que solicitar que el paciente haya firmado lo que se conoce como una autorización de liberación de récord médico él lo tiene que dar en el consultorio B el consultorio B tiene que mandar esta hojita vía fax a ustedes porque de esta manera ustedes ya están cumpliendo requisitos de HIPAA que le dice que el paciente tiene que autorizar que se libere información de él y que información del expediente quiere que se libere él previamente le ha firmado al otro consultorio puso su nombre su fecha de nacimiento de la información que él quiere que se libere es una como lista de de las secciones del expediente el puede marcar reportes patológicos el récord de medicamentos reportes radiológicos entonces él pone o marca todo y él quiere que manden todo entonces la liberación del expediente se podrá hacer hasta que recibamos esta hojita que se llama liberación de récord médico antes de transferir información a otro sitio si no tenemos esto no se puede porque si lo hacen ya sería una violación hipa que ustedes han hecho al paciente ahora vamos a hacer un recorrido así rápido de lo que se hace una clínica de la mañana a la noche entonces en este caso vamos a hacer como un viaje hipotético desde que se abre una clínica hasta que se cierra vamos a por ejemplo en el en abriendo la oficina podría ser que la primera persona que llegue si no son ustedes puede ser una persona administrativa va a quitar la la alarma el sistema de seguridad también luego va a revisar la caja donde se colocaron los especímenes del laboratorio sangre se hace rutina o algo para ver si el laboratorio pasó a traerlos y ya están siendo procesados en el laboratorio luego revisa el correo de voz el servicio de mensajes y ya deriva los mensajes a quien corresponda enciende los equipos de computadoras necesarios empieza a revisar las citas de ese día si los récords son parte de papel parte electrónico se retira los récords que se requieren de parte del médico tratante de ese día o cualquier papelería necesaria se coloca en el expediente de papel posteriormente se revisan que todos los equipos estén listos para ser utilizados por ejemplo me voy a regresar acá uno por ejemplo basureros de biohazard se acuerdan que hablamos de eso el otro día que dijimos que tienen que estar no rebalsando tienen que estar llenos a tres cuartos si ya se llenaron a tres cuartos la persona que revisa en la mañana esos recipientes tienen que cambiarlos por otro vacío entonces eso es importante hacerlo también hay que preparar las actividades del día también revisan las salas de espera que estén limpias que tengan todos los insumos necesarios se revisa el equipo en los consultorios se revisa el equipo médico que tengan baterías si estén recargadas si son recargables que todos los insumos necesarios para hacer ese día el trabajo que estén listos que no haya ningún bloqueo en los corredores que vaya a ser difícil el abandonar el edificio si hubiese una emergencia recuerden que hablamos de incendio no todo es biológico en las clínicas también parte física hay que estar listo cuando ya al final de la tarde podría ser ya va todo en reversa el equipo médico si tienen autoclave en ese consultorio se utiliza hasta la tarde para que se seque por la noche todo lo que se utilizó se colocan todos los aparatos en automático las máquinas de fax los impresores el contestador de teléfono por la de la noche se enciende entonces ya todo va en reversa se apagan las luces se cierra la última persona que sale ya pone la alarma nuevamente es básicamente de las 8 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde algunas cosas puntuales les voy a mencionar por ejemplo cómo se maneja en oficina la correspondencia no toda la correspondencia es en papel o una carta o un recibo muchas veces son correos de voz por ejemplo el correo de voz como con toda correspondencia recuérdense el correo de voz cuando ustedes lo dejen para otras personas tiene que ser hecho de manera profesional identificar su nombre el nombre de la clínica no hacer un correo de voz a mil por hora que después no se entiende que van demasiado rápido las voces los números no se entienden que tiene que ser un correo de voz a velocidad normal para que la persona que lo escuche lo entienda y responda de manera efectiva cuando se estén escuchando correos de voz siempre hay que escribir el mensaje y pasar la correspondencia a quien corresponda al correo físico igual el correo físico se separa por nombre de persona de interés se ponen las cartas que son confidenciales se separan se asegura que por ejemplo los envoltorios o los sobres estén boca abajo donde se puede ver el nombre de la persona que los mandó y con los correos esa es la parte física el correo físico ahora los correos electrónicos también se tienen que estar revisando hasta cuatro o cinco veces en el día antes de que no se casi siempre no se imprime sino se deja saber la persona que le llegó un correo electrónico y se anota el mensaje en una hoja por aparte siempre asegurarse que cuando yo anoto un correo electrónico para una persona específica tengo que poner mi firma mis iniciales y se lo entrego para que esa persona usando el canal que corresponda sin violentar ninguna ley de hip hop que todos los mensajes que se respondan de manera electrónica también deben que ser encriptados de esa manera se mantiene la confidencialidad que HIPAA exige y no olviden también el control de sus aparatos electrónicos con claves fuertes muchos portales ahora permiten al paciente pedir sus refills citas alguna pregunta al doctor lo puede hacer a través de un portal de pacientes muchas clínicas ahora tienen ya portales de pacientes reportes de incidentes hay que hacerlo tan pronto pase algo un incidente puede ser una caída un robo adentro de la oficina un accidente un pinchón con aguja alguien se deslizó se cayó de una silla yo no bajé la silla la elevé pero no la bajé una cama no tiene no se me olvidó subir el el riel que lo mantiene seguro en la cama siempre no olviden de subir los rieles laterales de las camas cuando ustedes salgan de una habitación si el paciente está acostado errores de omisión de medicamentos siempre estar muy atentos si alguien tiene una alergia documentar todo eso exposición a la sangre o fluidos corporales un incidente también hay que reportarlo hay hojas de incidente como estas que es genérica donde usted reporta el tipo de incidente si fue un incidente clínico no clínico o que casi pasó esto que dice near miss es que casi pasó pero se logró detectar a tiempo pero si no lo veo pasa entonces pone near miss casi pasó el tipo de persona perdón las personas involucradas el evento subieron testigos se escribe acá el nombre del testigo cuáles fueron las cosas que pasaron qué contribuyó a qué pasara un descuido se dejó algo sin sin subir un riel qué acción se tomaron de forma inmediata si el tipo de daño el error fue mínimo moderado o severo si fue una medicación por error fue algo que fue prescrito administrado o dispensado si hubo daño no daño daño menor mayor significativo y ya con toda esta información también hay algunos mapas de cuerpo que donde se puede marcar áreas de alguien se cayó se golpeó la zona glútea la base de la cabeza el hombro derecho los dedos la mano la muñeca entonces todos estos detalles se llenan inmediatamente el reporte de incidentes se llena ya no mañana y ya con eso ya se le pasa al manager o al director médico de la clínica bueno esto es lo que les traía de lo que es la parte administrativa no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario ya sea de esto o de los signos vitales muy bien profesor si hay alguna pregunta no sé si hay alguna duda